Hola, que bueno estás en medio Hola, que bueno estás en medio Hola, que bueno estás en medio Hoy pasó la ruta buena, de vuelta a mi hijo Hola, de vuelta a mi hijo Un saludo a Puebla, a Puebla, a Puebla, a Puebla, a mi hijo Hola, de vuelta a mi hijo Hola, de vuelta a mi hijo